Comenzamos este tramo cultural en la provincia china de Jainan, donde se entregaron el pasado domingo los galardones Lotus Awards, el máximo reconocimiento para los profesionales del baile en el país asiático. Los ganadores de las distintas categorías hicieron gala de sus dotes artísticas en una ceremonia. 19 artistas recibieron sus galardones en la ceremonia de los Lotus Awards, que premian a las más destacadas figuras de la danza de cinco géneros diferentes, baile contemporáneo, moderno, folclórico, clásico y teatro bailado. Hemos elegido a los 19 ganadores de entre cientos de candidatos. Nunca se había visto semejante nivel de calidad en la historia de estos premios. Las actuaciones son cada vez más perfectas y completas. También hemos conseguido importantes logros a la hora de preservar y explorar la individualidad de los bailarines. En esta edición se han presentado más variedad de estilos y por primera vez se ha premiado una actuación de Street Dance, conocido en español como baile urbano o baile callejero. Nuestro baile incluye una sinfonía conocida como el Río Amarillo y al final hemos conseguido el honor de recibir un premio. Creo que hemos encontrado el camino para ayudar a que los géneros de baile más internacionales crezcan en China. Celebrados por primera vez en 1998, los Lotus Awards son el único certamen de danza profesional de China, que reúne a lo mejor del mundo del baile cada dos años. CGTN en español ¡Gracias! Gracias por ver el video.